¡Aplausos! En segundo lugar, agradecer la presencia de algo que es nuestro orgullo principal. Una de las características que marcan a Izquierda Unida y la diferencia entre otras organizaciones es la fuerza, la vinculación y la paz. Y agradecer la presencia en nuestra fila de sindicalistas, de trabajadores y trabajadoras y agradecer aquí a Isabel y a otros compañeros de Comisiones Obreras de ser gran sindicalistas. ¿Sabéis por qué la derecha en Madrid quiere hacer un colegio ultra en una parcela pública en Parla? Porque no soporta que su derrota electoral venga del sur de Madrid y de esas camisas verdes que son una pesadilla para este gobierno de la María Verde. Así que muchísimas gracias por que estéis haciendo el trabajo de los niños. La defensa de los servicios públicos le está derrotando a la mayoría absoluta más grande de ellos. Y ese es el elemento central de la intervención. El poder de la movilización está dando en Madrid un ejemplo a toda España de la posibilidad de lograr, a partir del 25, el cambio político más grande de las últimas décadas de nuestro país. Y yo más que un mítin quería compartir una reflexión porque creo y a veces temo que por estar en coyuntura electoral no sepamos en todo transmitir el profundo grado de giro que se está intentando imponer a nuestro país. Cuando se habla del pacto de Estado tendríamos que recordar un poco nuestras historias más recientes y en sitios con tanta cultura política como es el sur de Madrid es más fácil que no. En la década de los 70 y de los 80 del siglo pasado, y aquí lo sufristeis mucho, se impulsó y se impuso en España y sobre todo en las formas industriales como esta, un proceso sistemático de desindustrialización, pérdida de nuestro proceso productivo y de nuestro sector tecnológico nacional. El sur, la comarca del sur de Madrid, era de las comarcas en España con más capacidad productiva industrial propia. Y aquí que hay compañeros del sector industrial, lo sabéis muy bien. Aquí se cerró sistemáticamente la gama marrón, la gama blanca, empresas emblemáticas que mantenían el empleo, como fue Estándar o Carlineto, o tan de industria auxiliar de la automóvil y tantas otras donde habéis trabajado, muchas de las que estáis aquí o nuestros padres. Y eso no fue algo casual, eso fue fruto de asumir que nuestro país abandonaba la industria, igual que en otras zonas, abandonaba la agricultura y asumía un modelo económico centrado exclusivamente en el ladrillo y en el turismo. Asumir y entrar en Europa de manera deliberada que nuestro país era un país de servicios, periférico, de una economía débil. Y eso ha marcado la política económica gobernase quien gobernase y ese fue el primer pacto de Estado que ocurrió en este país. Que España solo pudiese ser un país de servicios. Y la consecuencia fue tremenda, porque un país de esas características y con esa economía solo puede sobrevivir endeudándose. Porque como no producimos nada, tenemos que traer todo de fuera. Y eso es lo que pagamos. Y nos endeudamos. Y para poder pagar esa deuda, se generó y se creó de manera artificial una bubuja inmobiliaria en este país. Y eso fue un segundo elemento del pacto entre los dos grandes partidos de aquí en España. Podían ganar unos o los otros y eso era una ley de hierro. Pero había unas diferencias entre ellas, que era el gasto público. Más o menos. Se había llegado a un acuerdo que en economía y en elementos fundamentales de nuestra economía no había discusión. Nuestro país se dedicaba a lo que se dedicaba. Pero, que había una diferencia que era en los presupuestos. Y ahí es donde establecía un debate del Partido Socialista y del Partido Popular. Pues bien, ¿en qué situación estamos ahora? Cuando una economía depende de su capacidad de endeudamiento, llega un momento que hace crack. Y eso fue lo que nos ocurrió en 2008. Y quiero recordar que ayer fue el 12 de mayo. Ayer fue el 12 de mayo. Y un 12 de mayo del 2010, Rodríguez Zapatero, en aquel momento presidente, compareció, más o menos hasta ahora, en el Congreso de los Diputados y anunció los primeros recortes de nuestro país. En Madrid, como somos más evolucionados, ya los teníamos desde el 2008. Pero los grandes recortes empezaron ahí. El gran ciclo. Y fue imponer, en aquel momento, los primeros recortes presupuestarios de gran escala en este país. Nunca había existido un recorte de esas características. Y luego, ese mismo verano, se impuso el Pacto de Hierro de constitucionalizar los recortes financieros, y fue el 135. Y de ahí se desencadenó la primera bola general, la segunda, el 15M, y todos los que hemos conocido como la Mareal, hasta ahora. Y me detengo aquí porque, en mi opinión, cuando estamos hablando, o cuando, mejor dicho, están anunciando el inicio de un nuevo pacto, no podemos perder de vista lo que ocurrió aquel día, hace cuatro años. Porque lo que se está diciendo es que se está abriendo otro nuevo pacto, que lo que comprende es lo siguiente, que es renunciar a la construcción de un Estado de bienestar en nuestro país. Y lo que se nos anunció en aquel momento como unos recortes coyunturales, son ahora permanentes. Y lo que se anunciaba como reformas laborales, para un momento, marcarán una particularidad laboral de carácter estructural, definitivo. ¿O es que alguien aquí ha escuchado que van a devolver el poder adquisitivo a los funcionarios de este país? Lo dijeron, ¿os acordáis? Ya nadie habla de eso. También dijeron que la congelación de las pensiones era para dos años. ¿Habéis oído que se va a recuperar el poder adquisitivo? No. Porque lo que se inició hace cuatro años se quiere perpetuar como política de Estado en torno a un pacto entre los dos grandes partidos, que mantendrán diferencias en otras áreas, pero que van a pactar en que nuestro país ya no tenga un Estado social desarrollado. Renunciar a lo que ha sido el programa histórico de la lucha antifranquista, que era industrialización y Estado de bienestar más democracia. Y eso es lo que tenemos que hablar con claridad. Eso es lo que nos estamos jugando el 25 de mayo. Y si no somos claros en decirle a la ciudadanía lo que nos estamos jugando el 25 de mayo, la gente no va a ir a votar. Y si no va a ir a votar, no va a haber cambio político. Y esto nos marca lo siguiente. Decir bien claro que el debate no es entre Partido Popular o PSOE, sino el debate político se abre en estos momentos entre los que han creado la crisis y los que la estamos sufriendo. Y que el debate no es si hay recuperación económica o no, sino quiénes van a salir de la crisis y quiénes no. Ese es el debate. Y si queremos que los sectores sociales que viven de un salario, de una pensión, de una beca, o están en desempleo, como por desgracia es la mayoría de la Comarca Sur, Segunda Comarca Europea en tasa de desempleo, tenemos que superar la etapa de recortes sociales y rescates financieros iniciado por Rodríguez Tapas de la Represión en 2010 y continuado por Rajoy y el PP en 2011. Esa es la prioridad. No es ya el debate de la alternancia o de la continuidad, sino del cambio político. ¿Y qué significa el cambio político? Ya el cambio no es la alternancia entre los dos partidos tradicionales. Cambio político, en primer lugar, en Madrid, es decir, bien claro que la prioridad es derrotar al Partido Popular. Y esa es la prioridad de Izquierda Unida en Madrid. Pero yo me pregunto, aparte de Izquierda Unida en Madrid, ¿hay alguien más que quiere derrotar al Partido Popular en este país? ¿Hay alguien más, algún otro partido que tenga como prioridad eso en Madrid? Porque los que se dicen que no son ni de derecha ni de izquierda ya sabemos lo que van a hacer. que se apoyará al Partido Popular. Porque toda marca blanca tiene una función. Así que de un PID no va a venir un cambio, ¿no? La derrota de Pepe. Pero nos dirigimos al otro gran partido de la Comunidad de Madrid y decirles, ¿por qué centráis la campaña en Madrid en Atacariz de Izquierda Unida? No tiene ningún sentido. ¿Por qué el Partido Socialista de Madrid centra su campaña sistemáticamente en atacarnos a nosotros? ¿Será que en su prioridad nos derrotó la de Pepe? Pues bien, en momentos de claridad, sin ambigüedad, con firmeza, con contundencia, nuestra prioridad es derrotar a la derecha de Madrid para hablar de cambio político en el país. ¿Y derrotar al Partido Popular para qué? Para decir otro elemento fundamental y que quede bien claro. Izquierda Unida no va a participar de ningún pacto que impida nuestra reindustrialización. No vamos a participar de ningún pacto que renuncie a construir un estado de bienestar en nuestro país. Y que vamos a participar de todas las alianzas que planteen que el rescate es de las personas y no de la banca. Ahí es nuestro pacto. Pero los cambios políticos no vienen solos. Las derrotas no se producen por un milagro o por los errores del adversario. Vienen por el empuje de una alternativa que convenza a una mayoría social. Y se necesitan referencias. Y Madrid es una referencia en estos momentos para la izquierda en España y en Europa. Es aquí en Madrid donde tenemos la gran responsabilidad porque aquí en Madrid es donde está el eslabón débil del Partido Popular. Es en Madrid donde está el eslabón débil del sistema de partidos tradicionales en nuestro país. Es aquí donde la izquierda transformadora puede dar el gran cambio y ser la segunda fuerza. Que hay que andar claro, hombre, que podemos ser la segunda fuerza en la Comunidad de Madrid. Y esto es así porque Madrid ha demostrado que con las movilizaciones se consigue victoria. El sí se puede es una realidad en Madrid y que no tenemos algo por receta porque salimos a la calle y lo derrotamos en la movilización con la manera blanca. Y que la reforma laboral ha tenido sus primeras derrotas en Madrid y en el sur en concreto y un saludo a los compañeros de Acerpito o de Alcorcón que derrotaron a esas movilizaciones con la situación que no tenemos. La movilización sirve pero si no se continúa y se concreta en las urnas puede ser reversible. Os imagináis que el domingo 25 de mayo gane los de siempre volverán otra vez a intentar privatizar nuestros hospitales en Madrid. Lo conseguido en la calle se concreta y se perpetúa para siempre en las urnas a través de un voto de cambio político. Y dirigirme aquí a los tres grandes sectores sociales que en Madrid tienen en su mano ese cambio político. En primer lugar a los indecisos ya las indecisas pero que llenaron la calle en Madrid las movilizaciones y las mareas. Decirles que en las urnas igual que en la calle también en el proceso electoral se defiende el carácter público de nuestros servicios básicos como la situación, la sanidad, el agua o los servicios sociales. a la juventud en especial de esta comarca que es donde más paro joven hay. Otro día cuento lo que nos decían en Europa cuando le decimos que tenemos un 56% de paro. Decíamos, bueno, ¿dónde vivir? Pues esa es la situación. A la juventud que puede ser un motor de cambio y decirle que igual que en las movilizaciones también en las urnas se combate a la precariedad laboral y a la inmigración y también dirigirnos a los compañeros y compañeras del Partido Socialista que de manera honrada han visto en este partido la posibilidad de construir un Estado Social y decirles que eso es lo correcto, que ellos no se equivocaron, que ha sido ese partido el que ha mirado y que hoy por hoy quien garantiza la recuperación de un Estado de bienestar en España es Izquierda Unida. Y si me lo permitís una cosa más dirigirnos al sur de Madrid dirigirnos a Parla feudo histórico de la izquierda transformadora de nuestro país aquí estuvieron las grandes huelgas del 72 y del 74 en el metal aquí se derrotó el franquísimo la Comarca Sur está llamada a ser la que lidere el cambio en Madrid para que vuelva a ser el motor económico de nuestra región compañeros esa es la clave y cómo lograrlo preparar las elecciones como hemos organizado las movilizaciones no hemos dependido de otros medios nada más que de nuestra organización el boca a boca la mesa de propaganda el críptico el cartel la pantanta el hablar las redes sociales el listado de correo el llegar al centro de trabajo el convencer el argumento una campaña en positivo centrada en alternativas y en las posibilidades grandes que se abren en este país por primera vez en décadas es ahí donde está el éxito nadie nos ayudó en las mareas ni en las plazas ni en las movilizaciones europeas excepto nuestra militancia y nuestro trabajo desde abajo y decir bien claro que en Madrid la gente humilde la normal la que va en transporte público la que ficha derrotó a la gran mayoría absoluta del PP y que ahora lo podemos hacer en las urnas compañeros y llamaros a este reto están nerviosos ahora corran nuestro favor la campaña electoral queda todavía mucho en pebir se va a llegar sin voz pero queda muchísimo la campaña es un factor clave en la movilización clave en el punto de inflexión el cambio en Madrid comienza el 25 de mayo compañeros y lo remataremos en 2015 no es ganar un diputado más o dos puntos más en la encuesta tenemos que ir con la voluntad de ganar de ganar y de ganar muchísimas gracias a nuestro presidente gracias